¡Hey Jacky, Barry! ¿Qué tal? Se estarán preguntando qué demonios hacen en Berlín. El evento del LCC Madrid ocurre ya muy pronto y para nosotros este evento no solamente representa la cúspide de la competición, sino también ya la unión con la comunidad de League of Legends en España. Y por eso hemos querido invitarles a la oficina. Tenemos un par de cosillas preparadas para ustedes y espero que se lo pasen bien. ¡Un saludo! Tres puntos para el equipo de Canegro otra vez. ¡Sí! ¡Guapito, guapito! ¡Hola amigico! ¿Qué tal esto? ¡Hola! ¡Hola chicos! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¡Hola chicos! ¿Cómo estás? ¡Hola! 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 ¡Gracias!